mucha atención que un fuerte temblor de 5,7 grados ha sacudido a colombia durante las últimas horas el epicentro es la mesa de los santos en santander según el servicio geológico colombiano este sismo se sintió sobre las 4 horas y 18 minutos hora local varias ciudades del centro de colombia entre ellas bogotá medellín sintieron fuertemente este movimiento telúrico que despertó a los colombianos esta es una noticia en desarrollo